Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Dani, Dani, tú eres Dani, ¿no? Sí Ay, qué bueno que te encuentro, creí que no había nadie en la casa Oye, ¿me ayudas a bajar unas maletas que eran de tu tía? Ándale, acompáñame A ver, Dani, agarra esta que no peses No, 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 no No, no sojoo Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas La esquina que te ve cuando caminas La esquina que te ve cuando caminas La forma de tus labios La caída será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Yo sé muy bien que no es tu obligación Tan solo si amortiguas mi caída Será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Mi corazón ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Lo quieres un helado? Buenas 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 Gracias por ver el video